Terrible, una librería ha sido atentada en horas de la madrugada y la dueña lo ha perdido absolutamente todo. Sería presuntamente un caso de extorsión. Américo, Américo. Buenos días compañeras, así es nuevamente desde Los Olivos, aquí en la avenida central. Este mercado se llama Enrique Milla y como ustedes bien lo han adelantado, en horas de la madrugada, eso de las 3 de la mañana, un sujeto desconocido ingresó por una calle paralela, prendió fuego en la puerta trasera que colinda con este puesto de bazar y librería, en el puesto número 45 de este mercado y lamentablemente de inmediato originó el fuego que consumió toda la mercadería. Toda la mercadería, todos los productos han quedado de esta forma y lo que tienen el temor los comerciantes es que esto pudo haber sido mayor, es decir, el producto del incendio, de las llamas, incluso se quemó la parte de los cables eléctricos que están en la zona alta de este techo de mercado y pudo extenderse a otros puestos vecinos. Felizmente a esa hora estuvieron los vigilantes encargados de cuidar esta zona, el interior del mercado, pudieron usar los extintores y dar aviso también a los bomberos para que puedan venir y al menos apagar esta zona en donde ya prácticamente lo había consumido todo y evitar así que el fuego se expandiera a otros puestos. Miren cómo ha quedado incluso parte del techo, vemos aquí a la izquierda, que ha quedado pues quemado y ese era justamente el temor de los vecinos de que se pudo haber extendido más las llamas, incluso a través de los cables eléctricos se pudieron ir a otros puestos. Felizmente eso no ha ocurrido, pero lo que sí es lamentable que el puesto de librería y bazar ha quedado totalmente carbonizado, destruido, esa mercadería ya no sirve. Vamos a hablar acá con la señora propietaria de este negocio para que nos dé detalles con relación a que si es que sospecha usted de alguien. Señora, buenos días. No, no sospecho a nadie, solamente que el día de ayer nosotros cerramos para apoyar la marcha, nada más es esto. Y otra cosa, no, no he tenido amenazas, no he tenido nada. Ok, señora. ¿Cuánto calcula de pérdidas en mercadería? Sí, 70, 80 mil equivalente porque he tenido cantidad de cuadernos, cantidad, o sea que son diferentes estantes, no hay ni una hora, ningún estante que me queda. Usted vive cerca acá, cuando llegó, ¿qué es lo que observó? Yo abrí la puerta para poder, y el afuego me botó, entonces ya no pude hacer, no saqué nada, absolutamente nada. Muchas gracias, señora. Bueno, es el testimonio de la propietaria de este negocio que prefiere no dar el rostro, no mostrar el rostro por temor a que puedan luego tomar algún tipo de represalio. Es esta persona que ha originado este incendio. Ya la policía se encuentra acá desde muy temprano también, hay que señalarlo. Está en la zona acordonada. Están esperando la presencia de los agentes de seguridad del Estado, quienes son los encargados de realizar las investigaciones. Sí, María Fernanda. Según el tiempo que te encuentras y lo que has podido investigar y conversar con algunos de los comerciantes, ¿qué es lo que ellos se han señalado? ¿Qué es lo que van a hacer a partir de ahora? Me imagino que van a extremar medidas de seguridad, quizás ni siquiera van a atender hoy algunos de los negocios. Bueno, y la señora ya debe haber colocado la denuncia, ¿no? Felizmente ya la policía está en el punto. Así es. Los comerciantes obviamente están bastante asustados con lo que ha ocurrido. Hemos conversado con algunos dirigentes. Ellos han señalado que al menos los comerciantes, propietarios e inquilinos no han indicado haber recibido algún tipo de amenazas o extorsión. Aparentemente eso no ha ocurrido, al menos nadie ha denunciado, lo han señalado. Pero sí están bastante preocupados por lo que ha ocurrido, sobre todo la dimensión que se ve en la cámara de seguridad en donde una persona provoca el fuego. No es que este fuego se haya originado por un cortocircuito, sino ha sido de manera intencional. Y por ello están bastante preocupados. Algunos puestos en su gran mayoría aún permanecen, como verán, cerrados en estos momentos. A esta hora los comerciantes han llegado, están reunidos, están conversando entre ellos. Como ya lo hemos señalado, bastante preocupados con lo que ha ocurrido. Tienen temor, tienen temor de seguir laborando, pero lamentablemente dicen es el único sustento, la única fuente de ingreso económico que tienen y están arriesgándose y van a continuar abriendo sus puestos más tarde, me imagino. Pero el miedo ha causado, la sobra en estos momentos por parte de los comerciantes, de los compañeros de la señora que lo ha perdido todo, se puede notar incluso en sus rostros. Ellos están bastante preocupados. Hace un momento se concentraron, hicieron algunas arengas pidiendo mayor investigación, mayor seguridad. Mientras tanto están a la espera, como ya lo hemos señalado, de que la policía pueda iniciar las investigaciones. Seguridad del Estado, que es la encargada de ese tipo de investigaciones, poder llegar a detalles en realidad. Entendemos que también la de Pinkley va a iniciar las investigaciones. Lo que hay que señalar es que estamos frente a la avenida central. Esta es una avenida bastante comercial, una avenida grande, que está frente al mercado. Y hay varias cámaras de seguridad. Seguramente para la policía va a ser bastante provechosa el hecho de que existan estos negocios, en su mayoría con cámaras de seguridad, y que puedan seguir al menos la ruta de la persona que prendió fuego y se dio a la fuga por la avenida central, justamente para seguramente luego identificarla, tener otras características, pero ya eso es trabajo de la policía que seguramente van a iniciar más adelante. Bien, Américo, y qué injusto, ¿no? Uno con tanto esfuerzo pone su negocio, emprende, y estos delincuentes, estos criminales, atentan y destruyen absolutamente todo. Esa librería está todo lo ha perdido, la dueña de esta librería, entre 70 mil y 80 mil soles en pérdidas. Ahora ha señalado algo importante, Américo, está frente a la avenida central, una zona muy comercial. De repente sería un modo de operación de estos criminales intimidar y que sirva como ejemplo para los demás comerciantes que tienen que someterse a las extorsiones. Podría ser también el inicio de este modo de operación y sería interesante también que la policía investigue si es que a los alrededores, en esta zona comercial, ya ha ocurrido este tipo de casos. Claro, lo importante es que la Policía Nacional ya se encuentra en el lugar desde muy temprano y ahora lo que toca es poder averiguar cuál es el motivo detrás de este ataque totalmente intencionado que ha quedado registrado a través de las cámaras de seguridad. Es un sujeto con capucha que tiene aparentemente una pijama, va en sandalias y que en el transcurso de la madrugada pues le prende fuego a esta librería únicamente de manera direccionada. ¿Qué motivación hay? Esperamos que la Policía Nacional pueda dar más alcances y tal vez la señora ya, cuando esté de repente más en calma con los agentes policiales, pueda brindar todos los elementos de investigación para poder esclarecer este tema. En tanto, compartimos el número de ayuda porque se requiere el apoyo de todos nosotros de ustedes, amigos televidentes, en general de la comunidad. Es el 971-163-360. Ya aparece también en su pantalla algún tipo de ayuda. La señora lo ha perdido todo. Hasta ayer ella cerró la puerta a su librería y hoy esperaba también poder reanudar sus actividades ya que ayer se sumaron a esta paralización. Sin embargo, ya no podrá suceder esto porque se acabó, se perdió todo. Lamentablemente, qué pena, qué pena lo que tenemos que compartir, pero esperamos, confiamos en la policía y que la señora pueda recuperarse con el apoyo de todos nosotros también. 8 y 26 de la mañana, vamos a continuar con otras informaciones. Así es, vamos a darles a conocer ahora que la Policía Nacional intervino en flagrancia.